Santa Fe, para toma la gente que viene llegando ya en este programa Vamos a hacer el sonido correspondiente en este programa La Madre Fuerza Amoso ya ¿Está listo todo? ¿Todo está preparado? Buenas noches, bienvenidos ¿Todo está listo? ¿Todo está listo ya? Buenas noches a toda la gente que ya nos alcanza a escuchar Hoy pues bueno, vamos a ver que es este programa Súper rico, súper sabroso De la música del Inglaterra y de los sonidos en México Ya llegó la música sabrosa, ya nos acompaña La organización es Ferdinand Ya nos acompañan la organización es Ferdinand Toda la banda que ya hacemos nosotros en este programa súper rico Súper sabroso Buenas noches a toda la gente que ya nos alcanza a escuchar En este momento vamos a dar inicio a nuestra primera participación del programa Esperando que toda la banda que ya nos acompañe, pues bueno, bueno En esta noche, que se divierta Participación especial Y aquí por la música sabrosa Sin parte de Santa Fe, todo está listo ya Desavisos El barrio de Santa Fe, el centro La máquina se moviliza El ritmo y el sabor Buenas noches a toda la banda, bienvenidos desde el de Capachaco Vamos a la gente que ya no se acompaña Vamos a la divisa, bienvenidos Compañeros de trabajo Amigos Y eran amigos sonidos de estación de la obra ¿Qué es la música de José del barrio de Santa Fe? ¿Qué es la música de José del barrio de Santa Fe? ¿Qué es la música de José del barrio de Santa Fe? ¿Qué es la música de José del barrio de Santa Fe? ¿Qué es la música de José del barrio de Santa Fe? Bienvenidos a la música, bienvenidos al sabor Esta noche vamos a dar inicio Está listo ya A partir de este momento iniciamos Sintoniza La original y auténtica Música sabrosa del barrio de Santa Fe Mauricio Santeja El Silver Sound Imagen Latina Sensación Carioca Organización Sánchez Organización Esquinas de cualquier terreno de gallo Vamos a dar inicio, buenas noches Lo importante es que ustedes se tienen La música sabrosa Vamos a dar inicio ya, buenas noches Bienvenidos A toda la banda que ya está con nosotros Ya nos acompaña mi canal Escoca Ya nos acompaña el tipo y table que ya está con nosotros Toda la banda que ya nos acompaña Vamos a dar inicio, buenas noches a toda la gente Organización Pantera desde el barrio de Perú Ya nos acompaña la señorita Mari Ya nos acompaña toda la banda que esta noche Pues bueno, va a empezar a gozar este segmento súper rico Súper especial Dedicatoria especial para mirar amigo El chivo mayor La organización de Fermi que ya está con nosotros Vamos a iniciar con algo de los escordiones ricos Para la gente que ya nos acompaña en este programa Y bueno, vamos a iniciar con el mismo y el sabor De la música de Colombia Para iniciar nuestra primera participación de la noche Y empezar a calentar los motores En la martín carrera, sí señor Iniciamos el ritmo Iniciamos el sabor Ya lleva la música sabrosa Vamos a iniciar con lindo Acordidas con lindos para iniciar Hola mi gente desde el Ecuador Para la Argentina y el barrio de Tepito Le mandamos un saludo bien bonito Que llegó la música sabrosa Vamos a empezar Vamos a empezar Con eso que se llama Y se lo vamos a invitar A la gente que le gusta la música sabrosa Vamos a iniciar Vamos a empezar Vamos a empezar A la gente que le gusta la música sabrosa Un abrazo A la gente que le gusta la música sabrosa Vamos a empezar A la gente que le gusta la música sabrosa Vamos a empezar A la gente que le gusta la música sabrosa Los sonidos de mi sesión latina, sonidos de la rumba. ¡Vamos a dar la canela! ¡Estamos iniciando la partida acera! ¡En el sabor! ¡El cabal de Spermi! ¡Ya llevo la música sabrosa con mi chula mayor! ¡Vamos, lo utilizamos! ¡Esta es la noche de donde estamos! ¡Sabrosa! ¡Esta noche todo mi banda desde Santa Fe! ¡Para la gente más y toda la banda! ¡Vamos, el cabal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y yo con la música sabrosa! ¡Y yo con el sabor! ¡Vamos allá! ¡Vamos a empezar a charlar! ¡Me llego a mi canal y mandón! ¡Me llego a mi canal y vamos! Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Llegó la música a roca, el barrio de Santa Fe. Vámonos hasta los periódicos, para mi gente de gráficos. Vámonos hasta los periódicos.